Fueron identificadas las dos mujeres asesinadas en un domicilio, tras acudir a una fiesta en la colonia Lomas del Valle Norte. Una de ellas era contadora y la otra era nutrióloga. Se trata de Carla Lisset M., de 35 años, de profesión contadora y damera y soledad C., de 21 años, quien era nutrióloga, ambas con domicilio en la ciudad de Uruapan. Ambas féminas fueron encontradas las mañana del domingo, dentro de un domicilio ubicado Loma Bonita. En dicho domicilio se registró una fiesta a la que acudieron varios hombres y mujeres, la cual el término se prolongó hasta la madruga. Las primeras investigaciones señalan que una de las mujeres estaba dentro de un baño y la otra afuera, ambas presentan golpes y huellas de haber sido estranguladas. El personal de la Fiscalía General del Estado allá investiga el doble crimen para detener a los responsables. Con este crimen van ya 210 mujeres asesinadas en lo que va de este 2020 en todo el estado de Michoacán, solo algunos de los casos y por presiones sociales hasta el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo ha dado la cara y se han detenido a los presuntos culpables, sin embargo, la mayoría de los casos siguen impunes. Extraoficialmente se comenta que Dámera y Soledad C, es oriunda de Nuevo Laredo, Tamaulipas quien era nutrióloga.